Novena por los fieles difuntos. Día noveno. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Señor, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir con la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Señor mío Jesucristo, cuyos méritos son infinitos y cuya bondad es inmensa, mira propicio a tus hijos que gimen en el purgatorio, anhelando la hora de ver tu faz, de recibir tu abrazo, de descansar a tu lado, y mirándolos compadécete de sus penas, y perdona lo que les falta para pagar por sus culpas. Nosotros te ofrecemos nuestras obras y sufragios, los de tus santos y santas, los de tu madre y tus méritos. Haz que pronto salgan de su cárcel, y reciban de tus manos su libertad y la gloria eterna. Oración final y responsos Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio, y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu hijo, intercede para que les perdone sus deudas, y los saque de aquellas tinieblas a la admirable luz de la gloria, donde gocen de tu vista dulcísima y de la de tu hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu hijo por las almas del purgatorio. No te acuerdes, Señor, de mis pecados, cuando vengas a purificar al mundo en el fuego. Dirige, Señor mío, a tu presencia mis pasos, cuando vengas a purificar al mundo en fuego. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz eterna, cuando vengas a purificar al mundo en tu fuego. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. De la puerta del infierno, saca, Señor, sus almas. Descansen en paz. Amén. Señor, oye mi oración y llegue a ti mi clamor. Oremos. Oh, Dios mío, de quien es propicio compadecerse y perdonar, te rogamos suplicantes por las almas de tus siervos que has mandado emigrar de este mundo, para que no las dejes en el purgatorio, sino que mandes que tus santos ángeles las tomen y las lleven a la patria del paraíso, para que, pues esperaron y creyeron en ti, no padezcan las penas del purgatorio, sino que posean los goces eternos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Amén. Amén.